Cantamos hermanos, cuantos han venido a cantarle a Dios, amén Tenemos la luz un poco baja, pero vamos a hacer todo lo posible en esta oportunidad Cantamos este canto que dice, levántate y vela, no estés tan confiado Yo quiero oír la voz de ustedes hermanos, porque Jesucristo muy pronto, eso es más fuerte Porque si tu velas te estás preparando para ir con Cristo a la eternidad Otra vez pero fuerte, porque si tu velas te estás preparando para ir con Cristo a la eternidad Apeláudele a Jesús Gracias poderoso Levántate y vela, no estés tan confiado Porque Jesucristo muy pronto, eso es más fuerte, yo quiero oír la voz Porque Jesucristo muy pronto vendrá Porque Jesucristo muy pronto vendrá Porque si tu velas te estás preparando para ir con Cristo a la eternidad ¿Por qué si tu vela te estás preparando para ir con Cristo a la eternidad? ¿No piensas quedarte aquí al sufrimiento? ¿Por qué si tu vela te estás preparando para ir con Cristo a la eternidad? ¿Por qué si tu vela te estás preparando para ir con Cristo a la eternidad? Te esperamos Se llegó la hora del rapto glorioso Porque Jesucristo lo prometió ¡Eso hermano! Los ángeles cantan con Cristo en el aire Están preparando un reino eterno Los ángeles cantan con Cristo en el aire Están preparando un reino eterno ¡Oiga! 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 A su nombre ¡Oiga! 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 ¡Oiga!